y si señores todavía sigo trabajando en mcdonald's porque decían que no íbamos para hacer 0 0 0 0 no va a ser análisis de pico lo va a hacer mañana pero va en el vídeo pasa vaya a ver el vídeo pasado el vídeo anterior yo les dije a ustedes bitcoin va a subir y de aquí va a pegar una bajada importante sólo una recomendación sobre la línea ahorita que ustedes miran y la línea azul que es la media alta por esa línea no se compra porque ahorita van a bajar el mercado ok en esta bajada que llegue a unos 35 o un poquito más abajo tal vez ahí usted compra para seguir subiendo así que los que vieron el vídeo anterior saben de lo que están así que mira el otro vídeo porque ahí hicimos un análisis de bitcoin vamos a hablar de estos temas que con chuchito aguacatero señores tienen que macaneados trabajar en mcdonald's en serio porque nos íbamos para hacer porque porque decían que como era que el bitcoin no servía y que el dictador y que no queremos el bitcoin no queremos evitar por eso porque hay personas que no lo quieren usar y ellos quieren los jueces que lo hagamos que lo compramos, hacemos el dinero, no el bitcoin no queremos evitar nosotros, no acabamos el bitcoin, no acabamos el bitcoin bueno señor y quédense al final del vídeo porque al final del vídeo le voy a decir a ustedes pues lo del bochornoso lo que está haciendo el parlase en centroamericano agarrando a hub allá hub haciendo juramento hombre bueno aquí le voy a tener todos los detalles entonces señores bueno vamos a revisar algunas noticias que tienen que ver con la criptomoneda noticias muy importantes si usted está viviendo en los eeuu ok que es lo que está pasando más bueno primera primeramente salió una noticia de que pues la administración de Joe Biden este reportó que iba a ser una preparación este para dar una orden ejecutiva a la acción de regular bitcoin como una como un tono dice aquí de manera de seguridad ok esto a ver para que ustedes entiendan yo no estoy tan de acuerdo en lo que es la regulación porque lo que eeuu es que quiere un pedacito del pastel o sea sacar impuestos no estoy de acuerdo con eso este no sé si le van a bajar del 40% la verdad que no sé pues ustedes se dan cuenta de que ellos no saben tampoco ellos están empezando a quererlo regular no estoy de acuerdo con eso pero pero lo que sí estoy viendo y que es algo positivo es de que ya los estadounidenses se metan de un solo al mercado y te estoy hablando que se meta todo el mundo esto es algo bueno que ellos entren porque pues ellos traen el billete y pues va a ser bueno de cierta manera de que de a poco vayamos viendo que en muchos estados se vaya haciendo una normalidad ya el hecho de invertir y de comprar con bitcoin entonces esto es una buena noticia luego nosotros vemos que pues este en Rusia dice este lo que es minar puede crear este nuevos trabajos y traer este una entrada este a budget viene siendo como una cuenta que tú tengas y yo sí yo siento yo estoy de acuerdo estoy de acuerdo de que este laminación puede crear trabajos ya que necesita mantenimiento y varias cosas así que estoy de acuerdo con eso y miren esta noticia el legendario de la nba lebron james este launch o saca bitcoin este para ponerlo como un programa de educación para quien para salvadoreños para gente adulta para los mineralistas para este para los que están en high school mira para niños juelule inteligente lebron james inteligente dárselo a los niños ahí está señor esto es el futuro papá esto es el futuro y en el salvador la gente no se quiere meter que porque busque el dictador y que el meteorito que va a pegar en la luna y va a pegar ahí en el salvador y que va boni va a llegar al salvador y que eso que que bitcoin pega para cero que eso no sirve que no sé cuánto así dice y mira acá ve ahí está ese es el futuro hombre si usted no se pone las pilas pero después no va a andar llorando a la van a tocar la puerta de julia maria julia me puede explicar cómo el fusión del bitcoin porque ahorita no le quieren entrar así van a andar llorando pues pero si voy a aprovecharlo y hablando de bitcoin recuerde ese de que estamos en la promoción del 10% de descuento para los que quieran ir a la conferencia de bitcoin en miami beach en abril del 6 al 9 y si señores el invitado estrella va a ser el presidente naib bukele y pues ahí él dijo que va a llevar una sorpresa aquí que aquí les dejo el código para que cierta manera por si usted quiere ir ahí está por el código le van a un descuento del 10% y allá vamos a andar señores muchos influencias este cierta manera dándole trayéndole la noticia lo que vaya a pasar allá pero bueno pero señores moviendo en la noticia miren ve la la señora pues vaya ahí de que la experta vea en economía de la uca pues allá anduvo diciendo de que lo del fondo monetario va a hacer que bukele pierda las elecciones de 2024 fue lule yo no sé si esa señora antes de decir eso se fue a confesar hombre que eventualmente ante la falta de este acuerdo con el fondo monetario internacional el salvador podría caer en un impago en el servicio de la deuda del año 2021 2022 y eventualmente esto podría disminuir sus actuales niveles de popularidad entre la población e incluso esto podría costarle la no reelección en el año 2024 este sector de la oposición salvadoreña que por cierto incluye algunos sectores que se autodenominan de izquierda está aplicando en alguna medida el adagio popular que dice el enemigo de mi enemigo es mi amigo o sea en otras palabras están diciendo en la medida que el fondo monetario internacional esté atacando y esté estableciendo condiciones obligatorias de cumplimiento obligatorio al gobierno de bukele en esa medida entonces está atacando al bukelismo y por tanto se está convirtiendo en el amigo de nosotros y de nosotros es que este tipo de personas viven en el pasado ustedes vieron que ella leyó todo ustedes me miran leyendo aquí ustedes me miran leyendo a mis papeles acá nombre ya ya eso ya pasó hombre número uno número dos y ustedes creen de que bukele este le va a rogar al fondo monetario internacional miren ver si es que el fondo monetario ellos ellos están paniqueados pues porque con el bitcoin miren ver es sencillo con el bitcoin con esto de acá el fondo monetario ya no tiene control ya no tiene control de finanzas ya no ya no existe eso con el bitcoin vos sos el banco tú eres el que controla vos sos el que te lleva las ganancias por eso que el fondo anda así pues pero ya diciendo de que con eso va a perder las elecciones 2024 y todo y que por eso va a perder popularidad imagínense y honduras pidiéndolo esta es la misma señora que decía de que en twitter le pagaban 12 dólares a todos por los troles ahí y los de honduras allá que gritaban bukele en el estadio de cuánto le pagaron a cada uno para que gritara 25 centavos le pagaban no es que los controles ellos andan diciendo que controles y ella piensa que vivimos todavía en 1980 donde aquellos controlaban y el salvador se arrodillaba a todo el mundo ella es que para para ellos así tiene que ser la cosa ya no es así hombre estamos viviendo en otra era ya el mundo cambió me ya los dejó ya los dejó por eso que siguen haciendo el ridículo pero que le diga ya se confesó la señora antes de ir a hablar eso bueno señores pasemos del tema donde este william soriano esté en una de las comisiones que ocurrió esta semana se hizo leña a los areneros y les dio bien duro después de haber dicho de que la nueva ley que se pasó para lo que es el bienestar pues de los animales y todo que pasó esta semana ustedes saben lo que se pasó este la asamblea pues dijo que hasta los tacuacines se van a favorecer y los areneros así están mira así están los areneros cuando escucharon el nombre tacuacín se volvieron así lo que estamos por aprobar vamos a proteger a todos los animalitos por igual hasta los tacuacines vamos a proteger con esta ley y es bueno que ahora los areneros estén de acuerdo en proteger la vida de los animalitos hasta el propio william soriano no aguantó la risa yo cuando lo escuché me quedé como se los hizo leña este los otros diputados le aplaudieron y así así hay que tratar a los areneros porque todos esos areneros son basura pues son la basura de la sociedad son la basura del salvador arena y fmln los que nos tuvieron gobernado y que destruyeron el país por 40 años así que tratarlos que son basura así son están en la esquina ya los dejaron este partido arena ustedes saben que no solamente se están dividiendo pero ya están en las últimas hombre ya están en las últimas y por eso se les trata así pues porque así trataron al salvador lo arruinaron lo destruyeron y mira ahora ahora todo mundo se los hace leña pues esa estuvo buena esa estuvo buena la verdad de que estuvo chistoso yo lo escuché en vivo y yo no paraba de reírme yo no paraba de reírme cuando escuché que el diputado buenencionano les dijo que hasta los tacuacines iban a proteger porque bueno hablando de tacuacines hablando de tacuacines bueno salió la noticia esta semana señores donde pues hope que no es un tacuacín sino que es un sinvergüenza pero aquí dice última hora de que el expresidente de hondura juan orlando hernández acaba de ser juramentado como diputado del parlacen el exmanatario es relacionado con el narcotráfico ok yo me quedé como perate 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 como es esto posible este men ahora es diputado del parlacen omar porque jo es diputado el parlacen vaya ve ahí está el ejemplo del tacuacín pues porque porque el tacuacín se hizo diputado el parlacen porque quiere evadir la justicia pues ahí dice ve así es como los políticos corruptos se van en la justicia escondiéndose en el parlacen porque jo y el nuestro tacuacín peinado se fueron al parlacen porque el parlacen les da un fuero para que de cierta manera al tener ese fuero no pueden ser juzgados no pueden ser de cierta manera no puede venir ningún país a decirle algo sino que están protegidos por cinco años por eso las ustedes que ustedes creen que ellos lo hacen porque quieren trabajar por el pueblo mira le voy a decir una cosa el parlacen esa cosa es corrupta menos mal que tenemos a los de nuevas ideas ahí representándonos pues y dándole duro estamos de nuevas ideas en el parlacen dando duro pero mírenme yo honestamente para mí lo del parlacen es un es una cueva se convirtió en una cueva de personas que hicieron corrupción y que quieren refugiarse ahí vaya le quitaron allá al tacuacín le quitamos el fuero y ahí está todavía hasta daba órdenes ahí está todavía y uno se queda ahí como el parlacen permite eso porque el parlacen permitió de que jo se hiciera diputado porque jo le tiene miedo a eeuu ahí al hermano lo metieron preso ustedes saben por qué ahí se tuvo que esconder ahí qué curioso miren ve que este joven es un sinvergüenza qué curiosa el mismo día que si omara agarró la presidencia él casualmente se hizo diputado del parlacen en el parlamento casualmente y no pasó eso con norman quijano pues que el último día que después se fue para honduras y ahora este es que no perdió tiempo bro ver juele si éste perdía tiempo lo agarraban preso y se lo llevaban no lo tuvo que hacer rápido y ahí el mismo día el mismo día que le está que si omara estaba ahí recibiendo la presidencia en honduras ese mismo día él se hizo se hizo diputado el próximo porque el parlacen permite eso es lo que yo no entiendo bro yo siento que el salvador sería retirar de esa cosa yo siento que en el parlase en ese parlamento no 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 esa esa vaina ya sabemos de hace tiempo que es una vaina corrupta yo siento que no debería yo siento que los salvadoreños los que están ahí en nuevas ideas yo siento que salvador se debería retirar de eso para qué sirve eso dígame para qué sirve esa cosa para nada estamos en la asamblea plenaria desde honduras dice y adivinen quién acaba de juramentar como diputado en el parlase en juez lule ustedes creen de que jod de verdad quiere quiere participar o ser parte del parlamento centroamericano para trabajar por su país nombre lo hizo para cubrirse hombres y yo no sé por qué en honduras nos ponen las pilas yo que fuera yo que los hondureños ya ya hiciéramos lo que hicimos en el salvador quitarle se fueron ve yo no sé por qué también honduras no le ponen las pilas hombre ya lo han quitado pero también el parlamento el parlase también es una vaina bochornosa pues porque a norman quijano se le quitó tiene tienen orden de arresto y anda como nada entonces esa onda para qué sirve pues bueno señores a ver ustedes qué piensan de el tema es yo la verdad que siento de que como le digo yo no sé para qué sirve el parlamento centroamérica para que digan dime qué beneficio nos ha traído durante todos estos años digan qué beneficio nos ha traído no estoy hablando porque hay de nuevas ideas ahí me entienden y yo sé de que ellos están dando guerra yo yo sé de que están de que están ahí son y son jóvenes y quieren hacer algo me entienden pero de que nos ha servido el parlamento centroamericano y de que está sirviendo ahorita solo o sea para que se lo grande es para proteger a esto fue y yo no sé por qué no hacen nada deben hacer algo para el parlamento no permite todo eso hombre yo no hubiera permitido de que home se me meta ahí pues para que para tratar por el pueblo es lo que quiere deben saber ustedes qué piensan bueno señores gracias por el visto este vídeo recuerda una cosa de que cristo el señor está esperando que tú vengas gracias gracias a nuestro próximo vídeo pues papá